El Centro Coordinador Empresarial de Mérida exigió una explicación al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana tras las fallas que se reportaron en el Programa de Resultados Electorales Preliminares después del cierre de casillas en Yucatán el pasado 1 de julio. Los empresarios señalaron que si bien confían en las autoridades electorales, es importante explicar cuáles fueron las causas de las fallas y aplicar sanciones en contra de los responsables del programa, que tuvo un costo de 10 millones de pesos. Exhortaron a no entorpecer de manera intencionada los procesos de cómputo distritales y municipales que se realizan, ni llevar a cabo acciones ni emitir declaraciones que enrarezcan dolosamente el ambiente, violentando la genuina voluntad ciudadana expresada en las urnas Notivisión.